Debido al cierre temporal de varios mercados y supermercados en las zonas donde más casos de infectados por coronavirus se registró, la Alcaldía Cruceña decidió habilitar el cambódromo como espacio donde exista un mercado móvil que comprenderá en extensión del cuarto al quinto anillo. El horario de atención va a ser de 7 a 12 del mediodía. Pueden venir aquí al cambódromo entre cuarto y quinto anillo. Estarán atendiendo los vehículos directamente para el consumidor y con el precio justo y sin especulaciones. Eso es lo que queremos, que no haya aglomeración para que la gente no pueda contagiar. Está nomás, digamos, razonar para el bolsillo de las personas. Muy bien, deberían poner más opciones para que las personas no se estén trasladando de un lugar a otro, pero está muy bien aquí. Hay bioseguridad y esas cápsulas para desinfectar. Bueno, hay bastante espacio para poder que haya circulación de aire, ¿no? Y entonces tengamos menos posibilidades de contagio, ¿no? Es muy fácil entrar con la sede de identidad y la cámara de desinfección. Están en los precios normales que se encuentran en el mercado.